Ahí va Flar para tirarlo. Flar para este penal. Flar, atajó Romero, atajó Romero. Atajó Romero. Atajó Romero. Ahí va Messi para darle. Messi. Ahí va Messi. ¡Messi, gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Argentino y argentino! Va Robben, segundo penal para Holanda. Va Robben. ¡Robben! Gol de Holanda. Gol de Holanda. Están uno a uno, pero pateó un penal más Holanda. ¡Garay! ¡Garay! ¡Gol! ¡Argentino, argentino! Y argentino... Se vendrá... ¡Sneider! ¡Sneider! ¡Atajó Romero! ¡Que le gritaba fuerte al medio! ¡Le gritaba fuerte al medio! ¡Atajó Romero! ¡Atajó Romero, señores! ¡Atajó Romero! ¿Lo escuchaban ustedes? ¡Fuerte al medio! ¡Le gritaba Romero! El tercer penal de la Argentina. ¡Agüero! 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 ¡Gol! ¡Argentino, argentino y argentino! ¡Gol del Kun Agüero! ¡Kait! ¡Kait! ¡Gol de Holanda! ¡Gol de Holanda! ¡Pero viene el penal ahora para la Argentina! ¡Ahí va la fiera para hacerlo! ¡Va la fiera! ¡Rodriguez! ¡Rodriguez! ¡Ah! ¡El final! ¡Jugamos la final del mundo! ¡Carajo! ¡Gol! 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 ¡Gritalo, gritalo, gritalo! ¡Jugamos la final del mundo! ¡Argentina, te amo! ¡Jugamos la final de la Copa del Mundo! ¡Ya no sé más ni qué decirles! ¡Perdónenme, pero no sé ni lo que digo! ¡No lo puedo creer! ¡Viviendo un sueño!